Música Escucho tu voz desde la mañana, ha llegado a mi presencia tu clamor Dices que no tienes fuerzas, desfalleces lentamente y estás lleno de aflicción También te he escuchado en la madrugada, yo soy tu Dios que te da salvación Yo soy el que te sustenta, no temas ni desmayes, siempre cerca de ti estoy Música Porque yo he puesto mis ojos en ti, yo soy tu esperanza que está junto a ti Música Porque yo he puesto mis ojos en ti, a mis ángeles mando, acerca de ti Que gana a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa que daré Música El que habita el abrigo del Altísimo, orará bajo la sombra del Omnipotente Confía en mí, confía en mí, confía en mí Y estas cosas, os he hablado, para que en mí tengas paz En el mundo, tendré esa ficción, pero confía, yo he vencido al mundo Ven, amigo, porque soy humilde y manso de corazón Porque mi yugo es fácil y ligera Mi gana, mi gana, mi gana, mi gana, mi gana, mi gana Música Postrando tu rostro mi nombre y voz Desde el cielo he recibido tu clamor Solo porque me has creído Tú recibirás lo que pidas en oración Porque yo he puesto mis ojos en ti Yo soy tu esperanza Que está junto a ti Porque yo he puesto mis ojos en ti A mis ángeles mando Acerca de ti Me gana a tu lado mí Y diez mil a tu diestra Y más a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa que daré Música 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 Que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Música 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 Música